Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Panorama. A través de Prensa.com les saluda Priscila Pérez. Enseguida las informaciones para hoy. La defensora del pueblo separada patria Portugal calumnio hoy al periodista del diario La Prensa que reveló los contratos que su despacho otorgó a la empresa Imaginaria un estudio por lo que es investigada penalmente. Este, Portugal, quien fue separada del cargo este miércoles por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo que el ahora defensor encargado, Javier Mitil, a quien Portugal asegura haber destituido el pasado 8 de julio, actuó en complicidad con el periodista Luis Burón Barahona. Este último informó que los datos fueron obtenidos en el sitio de Panamá Compras. Continuamos con este mismo tema. Javier Mitil tomó posesión como nuevo defensor del pueblo encargado tras la separación de patria Portugal. Mitil, quien era defensor adjunto, aseguró que los funcionarios a los que se le compruebe que tienen que ver con los casos de supuestos sobrecostos en contratos deberán renunciar o serán despedidos. Ella, evidentemente, tenía pensado que yo la defendiera en este caso. Y yo como la he manifestado, y siempre lo he dicho, temas de corrupción, temas de especulado, allí nunca me encontrarán. Yo soy abogado. En otros países como China, esta clase de delitos se pagan con la muerte. Evidentemente que no queremos eso para este país. Pero la parte del Estado no se puede jugar. El que juega con la parte del Estado tiene que ir preso. Bueno, evidentemente lo que no había la comunicación. Ya su trabajo, por un lado, el tema administrativo, y el tema nuestro de la vela por los derechos humanos. ¿En qué momento usted se da cuenta de lo que está sucediendo y rechaza automáticamente lo que ella estaba haciendo? Bueno, para que sepa, la comunidad, la población, damos cuenta precisamente por una publicación que sale en el diario de la prensa de todo el desmane que estaba ocurriendo en la exposición. Porque era un tema que se tocaba exclusivamente en su despacho, y no precisamente en el despacho de la fruta. Cambiamos de tema. El administrador de la Autoridad de Hace Urbano y Domiciliario, Enrique Jo Fernández, fuertemente cuestionado por su labor en la entidad que dirige, sustentó el presupuesto que ha ejecutado y defendió su gestión, pese a las quejas por la recorrección de la basura. El 100% de lo que es la morosidad en intereses se va a eliminar. Esto va a ser una moratoria de una sola vez, porque ya una vez que ya la cuenta entre a la tarifa eléctrica, esto ya no se va a dar más. Así que no es que la gente pueda decir, bueno, yo voy a esperar a la próxima morosidad. Eso ya no va a existir porque ya la cuenta va a estar en la luz. Personas de barrios populares como el Churriño han sido acusadas e incluso detenidas por pandillerismo, aunque aseguran que no lo son. Abogados denunciaron estos casos y pidieron a la Procuradora de la Nación, Ana Belfon, que revise la labor que realiza el fiscal Nathaniel Murgas. Nosotros los abogados penalistas que hemos analizado esta política criminal que lleva el Ministerio Público en su lucha contra las pandillas, observamos que carece de fundamentos científicos y eso está permitiendo que se cometan masivas injusticias. Por eso exhortamos a la señora Procuradora General de la Nación, licenciada Ana Belfon, a que revise la política antipandilla que lleva adelante el fiscal de crímenes organizados porque se está convirtiendo en un foco de perturbación de la vida nacional y se está convirtiendo en una herramienta para cometer injusticias en perjuicios de sectores vulnerables. El licenciado Nathaniel Murgas tiene que hacer un alto en lo que está haciendo son pretextos de reprimir las pandillas porque está convirtiendo injusticias y en algunos casos perjuicios irreparables contra gente humilde, gente vulnerable. A mí me tienen que acusar pandilleras. Mis tíos están detenidos y me los tienen que acusar pandilleras. Unos muchachos que son sanos, muchachos trabajadores, miembros universitarios, yo los he tenido de escuela hasta graduado y son unos pelados sanos. Y el exceso de velocidad fue lo que pudo haber causado el accidente ocurrido este miércoles cuando un tren se descarriló en Galicia, el norte de España. Al menos 80 personas murieron y otras 178 resultaron heridas de gravedad. Al lugar del accidente llegaron el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, oriundo de Galicia, y el rey Juan Carlos, quienes lamentaron el hecho. Y el Papa Francisco asistió hoy a una favela en el norte de Río de Janeiro, en Brasil, y envió un mensaje a los ricos para que hagan más, para poner fin a la cultura del egoísmo que ha marginado a los pobres de la sociedad. Agregó que nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que existen en el mundo y pidió a los poderes públicos que trabajen por un mundo más justo. Culmino con deportes, las selecciones de fútbol de Panamá y Estados Unidos se medirán este domingo en la final de la Copa Oro, luego de que Panamá venciera este miércoles 2 a 1 a México, en un partido semifinal, la victoria, gracias a goles de Blas Pérez y Román Torres, y una destacada participación del arquero Penedo, que en varias ocasiones evitó que México volverá a anotar un gol. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa este viernes 26 de julio. En Panorama, le damos seguimiento a los casos de corrupción en la Defensoría del Pueblo. En Mundo, el trágico accidente de un tren deja víctimas fatales en España. Y en deportes, los panameños se aseguraron el pase a la final de la Copa Oro tras vencer a México. Recuerde buscar este viernes la nueva edición de la revista Ellas en la Prensa. Así finalizo Panorama por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!